Hay cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido. Una de ellas es ver a un madridista llorando, ver a un madridista ardido, diciendo al Barça llevan más de 70 jornadas sin pitarle un penalti en contra. Es cierto que llevan más de 70 jornadas sin pitarnos un penalti en contra. Pero que lo digáis vosotros, que lo digáis vosotros que tenéis el récord con 174 jornadas sin que os pitaran un penalti en contra, el récord lo tiene el Real Madrid con 174 jornadas sin que les piten un penalti en contra. Tenéis cara dura, ¿eh? El único material capaz de rayar un diamante es la cara de un madridista, de la cara tan dura que tenéis. Así que a la madriguera, a la madriguera, esconderos en la madriguera en lo más profundo. Que a vosotros os tuvieron 174 jornadas seguidas sin pitaros un penalti en contra.